Muchas gracias, buenas noches. La alerta emitida por el Ministerio de Salud Pública de Haití ante el brote de la enfermedad infecciosa de la piel, conocida como Sarna, no fue una limitante para que el intercambio comercial en la frontera por Elías Piña se desarrollara con éxito. Sin embargo, la preocupación no se hizo esperar. Yo entiendo que las autoridades sanitarias de aquí deben tomar las medidas. Según entendemos, hoy el mercado binacional se dio normal. O sea, no había muchas medidas para nada. Ahora esperamos que para la próxima vez que el gobierno dominicano tome con más responsabilidad esta situación. Estamos un poco preocupados, sobre todo lo que estamos trabajando en Carrizal, en la frontera, porque tenemos contacto directamente con ellos, de mano a mano, y no es posible ni es justo tampoco dejar de saludarles y de tratarles. Pero hay que tomar en cuenta que todos los países vienen de la mano. Aquí hay un comercio que es realidad. Hay un comercio fronterizo a nivel de toda la frontera que es una realidad para el país, para ambos países. Tanto ellos lo necesitan como nosotros también lo trabajamos también. Hacemos un llamado al presidente de la república a tomar carta en el asunto y a sus autoridades. No lo hacemos de manera destructiva, sino de una manera positiva para que vengan en alerta. Nosotros como habitantes de acá, de la provincia de La Piña y el municipio cabecera, comandador, nos sentimos muy preocupados porque las autoridades correspondientes y el organismo de esas instituciones no lo veo con los protocolos necesarios para evitar una epidemia aquí masiva. La cifra de personas en todo el mundo que padece sarna asciende a 200 millones y según la Organización Mundial de la Salud, es una de las enfermedades dermatológicas más comunes y representa una parte considerable de las enfermedades epidérmicas que se registra en los países en vía de desarrollo. Esa es la información desde Elías Piña. Ahora vuelvo al estudio. Buenas noches.